Hola amigos de Justin Ray, soy Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball Y que os de estar aquí, les mando un saludo, les mando con un triple KFK, un Kamehameha Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a la tercera parte del Let's Play de Resident Evil Code de Boreonica Acá habíamos quedado con la muerte triste de su padre Steve, del padre de Steve quiero decir Así que el día de hoy vamos a seguir avanzando Vamos a ir por este lado Vamos a subir por esta parte y vamos a recoger acá bala de pistola Ahora teníamos que regresar a la parte del castillo de Alfred para poner lo que es esos dos revolvers Si, no se si acuerdan muy bien, pero les recuerdo Acá recogemos rápidamente, casi me muerde el maldito, no tengo espacio Bien, no tengo espacio, lamentablemente Luego lo voy a intentar de agarrar Cuidado Pasamos de eso Uy, acá van a empezar a salir los Tipo esos, con los brazos, esos largos Asquerosos Uff, pesados que son Son bien pesados Los que más odio en el juego son esos tipos Uff, como los odio en serio Bien Bien, entramos al castillo de Alfred Y ahora cuando pongamos las laujer esas Uy, acá hay zon No, suelta Buah, no pasa nada Uff, menos mal, eh Bien Acá, vamos a combinar estas Y ya está Acá nos vamos a organizar un poquito gente Vamos a dejar estas por un momento Vamos a dejar esta plantita también Por este lado Esto lo llevamos después Esto también después Y yo creo que nada más, ¿no? Sí, nada más Por el momento Así que ahora Vamos a equiparnos esto Y ya estaríamos gente Miran, acá hay una plantita Bien Y acá Vamos a utilizar esto Listo Y ahora podemos acceder a esta parte Ya bastante importante Ya Del juego Miran, acá hay balas No voy a ganar por compromiso nada más No porque quiera Bien Y acá hay un documento A ver No, no Un documento Te indica algo Sí Vamos a encender este ordenador Otra vez el video de Alibélula El de Alfred Y de Alexia Espero que se esté escuchando todo perfecto gente Y espero que estén disfrutando esta serie de Let's Play de Resident Evil Code Veronica Ojalá, espero que lo estén disfrutando Que es una de mis series favoritas de la saga de Resident Evil Y eso que me disfruté muchísimo Lo que es Resident Evil Remail Resident Evil 2 Y el Resident Evil 3 Nemesis Que me hizo sufrir bastante El código es B971 Para que sepa Yo me lo sé Estos códigos Que ya Le he jugado Bastante veces Ya Al código Verónica Y es uno de mis Juegos favoritos De la saga Y cuando Quieren avanzar Va a salir ese tipo Como sabe Ahí está Corra 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 Uff Dios Pesado que es Es un pesado ese Sapo gordo ese O lo que sea En serio Es un pesado WTF Eso debe ser Alexia Siente la La risita Está vibrando Armando Pesado que es Olo Pesado que Olo Corre, corre, corre mejor! Corre, 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 creer! Como odio a su enemigo, en serio! Los odio! Los odio, en serio! El encendedor, porque aquí hay murciélagos! Lamentablemente! Acá entramos con el encendedor! Y acá cuidado, que están esos tipos como sapos de vuelta! Lamentablemente son muy pesados! Uff! Ya me lo cargue! Y acá! Vamos a encender... Este... Pequeño... Pequeña chimenea! Acá hay bala de vallesta! Bien! Eso venía a buscar! Bien! Ahora... Combinamos! Y ahí estamos! Acá... No recuerdo muy bien! No! No hay más nada! Así que salgamos de acá! Hacemos el encendedor, por supuesto! Bien! Aquí va la pistola ahí! Ya la voy a coger cuando salgamos! Antes que salgamos! Bien! Bien! Para eso hay que usar el encendedor lo máximo que podamos gente! Bien! Bien! Y aquí hay un botiquín de medio de auxilio! Pero no lo voy a utilizar porque no uso botiquin en el juego, en el juego de Resident Evil! Nunca uso. No te preocupes, hermano. Los voy a manejar. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en el corredor? ¿Qué es el Elixir? Nada. Creo que debería haber estado imaginando cosas. Déjame ir, hermano. El Elixir. En realidad, acá, en esta parte, este tipo tiene dos tipos de personales, ¿sí? Hace de hombre y también de mujer, pero en realidad Elixir, en realidad, existe. Existe. Es un tipo como experimento, si no me estoy mal equivocando, si no, ahí me corrigen ahí en los comentarios. Otra vez está vibrando el mando. Me gusta esta sensación que da este Resident Evil, la verdad. Me encanta. Me fascina, en serio. Bien, ya estamos acá en el cuarto de Alexia. Qué linda la musiquita esta y me encanta. Bien. Bien. Acá. Llave de plata. Uh, esta llave. Era importante. Bien. Bien. Salgamos. Era para la llave, supuestamente. Sí. Bien. 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 Salgamos de acá. Fuera. maldito unciélago jaja estaba trolleando ahi ven aca, voy a volver aca rapido creo que hay balas, si creo que hay balas eh, algo me estaba olvidando espero que le este gustando esto de hacer 30 minutos, 35, 33, espero que le este gustando no lo hago mas largo porque yo se que hay gente que no le gusta tan largo los videos por ese tema no lo hago tan largo, es tan extenso, no es porque no quiera cuidado, hijo de tu madre me dio ahi, justo me dio, bueno, una sola vez no me gustan esos bichos, en serio no me gustan para nada, en serio, los odio en este juego lo que mas odio son esas con los brazos largos, en serio me recuerda un poco a picoro eh, con los brazos esos como gelatina hijo de tu, mira, Merit, fuck, en serio, puto bicho de madre bien, bien, bueno, vamos a dejar un poquito las cosas, hay que organizarnos de vuelta esto lo voy a volver a dejar, lo voy a cambiar por la pistola, ahi estamos bien eh, no se si tiene que llevar esto, si voy a llevar esto y la tarjeta por las dudas, si si, si, los odio, en serio, odio esos puto bicho, en serio, los odio, en serio, los odio totalmente esos bichos, acá seguramente va a salir un zombi en toda la calle hijo de... falta muere 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 bien, esta muerto bien vamos bien, por el momento gente vamos bastante bien a pesar de algunos fakes y esas cosas pero es normal porque esta parte ya se pone un poquito complicada para ser sincero se pone bastante complicada eh, eso lo voy a ver mas adelante mmm, acá hay plantita a ver, voy a llevar unita mas y voy a dejar una ahí de fábrica no me acuerdo si había que hacer algo mas no salgamos ya me estoy acordando del todo a veces me... como que me... no recuerdo mucho en realidad no es tan difícil este cuadro de Veronica, es cuestión de... si no 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 que no se si aqui voy a sufrir, en serio esta parte es un poquito rompehuegos aqui, sobre todo aqui acá, acá hay que ir a ver Piro, 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 piro Fue un pesado sonrillo, en serio los odio Odio a muerte, en serio, son demasiado pesados, en serio Y se ponen acá donde está algo importante que necesito En serio los odio a muerte, fue de joda Menos mal que lleve bonita eh, menos mal gente Bueno acá vamos a leer un documento Informe de Honk, bien Atento el señor Alfred Ashford, director de las instalaciones a las 16.32 He llegado desde la base de transporte de Umbrella Con la cápsula Bow, de grandes dimensiones Se han tomado todas las precauciones durante el transporte Y los 108 puntos de comprobación se confirmaron como verdes Hunters, estoy seguro Según el procedimiento estándar, actualmente está almacenada en un congelador Hay algo que no comprendo Solemos realizar misiones especiales Por lo que no has ordenado esta vez Transportar una cápsula congelada Comprendo que podría estar clasificado como secreto Pero sin conocer el contenido podríamos poner en peligro nuestra seguridad Durante el transporte Esto tiene en particular importancia Si el contenido potencialmente es daño Nos gustaría que nos proporcionarse más información en caso de que nos asigne misiones similares en el futuro Todavía recuerdo los viejos tiempos que pasé en el centro de entrenamiento militar Todo sigue igual Nos preparamos para la siguiente misión Hoy a las 23 Unidad de fuerzas especiales de Umbrella Hunks Bien Perfecto Me gustó esa nota de Hunks Siempre lo he visto como un personaje emblemático de la saga Aunque nunca se ha conocido muy bien su rostro Solamente se ha visto una foto bastante misteriosa de él hace mucho Creo que fue en uno de los archivos de epílogos de Resident Evil 3 Y en algunos otros Resident Evil 3 dicen algunas cositas más de él Si no me estoy mal equivocando Ufa Casi eh Casi me tiré ese puto ácido eh Maldito zombie eh Esta parte va a estar un poquito intensa gente Lo admito Tengo una plantita por las dudas Bueno mal que había una ahí Vamos por acá gente Vamos bastante bien Por acá están los malditas Bowes asquerosas Y las odio en serio No es por nada Hijo de su madre Que pesada que son Se lastiman de una manera exagerada eh Bueno Ahora gente hay que volver al principio del juego Para ir a hacer una cosa En la nota esa no se se acuerdan Que decía algo de una guillotina Hay una puerta secreta que hay que abrirla Si o si Y bueno Vamos a ir a esa parte gente La última vez que vamos a pasar por acá Y luego hay que darle la medicina a Rodrigo Juan Raval Si Para que esté un poquito mejor Y luego cuando entremos con Chris El hombre este Nos puede ayudar un poco Y con Y le va a contar un poquito Lo que hizo su hermana por él Eso es sinceramente Lo que va a pasar Bien Entramos por acá No nos demora mucho que digamos acá Y acá lo que si vamos a Encontrar cosas muy interesantes Sobre todo Una parte para la pistola A donde vamos a entrar Uy Acá hay Los zombies hay acá Bien Murieron Uy son bien duros eh Bien Acá Vamos a utilizar este emblema Vamos a utilizar este emblema Ahí está Corre 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 Claire Son bien pesadito eh En serio Son bien pesado Fuerte épica eh Vamos a entrar a esta parte gente Para hacer una cuestión Y acá Ahí va la secreta de pistola Por si no sabían gente Y acá Vamos a Ya Vamos a venir esta parte Así Y empujamos esta caja Que es la que no nos dejaba Pasar En la parte donde Encontramos a Steve En la computadora Investigando a A su hermano Chris Que no sabía que era El hermano de Claire Ahí tenemos todas las balas Demás que necesitábamos Ahí volvemos así rápido Y recogemos lo que sería Eh Munición de lanza granada Y lanza granada ácida Que había en este lugar Si no me estoy equivocando Así que lo vamos a hacer rápido Así no nos tardemos tanto Si Podemos avanzar mucho más rápido En la historia de este Resident Evil Code Verónica Acá hay uno Recoge los Claire Por favor Lanza granadas Bien Y acá está el ácido Necesitamos un contra Para el Tyrant Más adelante Esos son Que andan por ahí Así Hay que pasar de ellos Ya podemos salir de acá Y tenemos que guardar Esas lanzas granadas Porque por ahora No No nos hace falta Así que tranquilo Que vamos bastante bien Con nuestra compañera Claire Redfield Bien Vamos bastante bien La verdad gente Vamos espectacular Hay que tener cuidado Pero hay que tener cuidado Cuantos zombies por acá Son bastante peligrosos Por así decirlo Acá hay una plantita Que no se ve nada En serio Con la neblina esta Que el metido exceso de neblina En este juego En realidad como digo La versión de Dreamcast me gusta más En serio Aunque tenga algunos detalles Que le faltan Por ejemplo Dos escenas que no salen En el juego Por ejemplo La escena donde De Wesker La golpea Claire Que en esta versión La van a ver Que la golpea De una manera brutal Notas del anatomista Hay un demonio En mi mente No puedo controlar Los impulsos Que el demonio Me provoca Para que actúe Es una ceremonia brutal Con el demonio A mi lado Disfruto del viento A la gente Agonizar De dolor Gritando Y retorciéndose Al morir Pero el señor Alfred Ha sido muy generoso Conmigo Y me ha proporcionado Las instalaciones Los productos químicos Y el equipo necesario Para estudiarlo Todo Nunca debo traicionar La bondad Del señor Alfred Es muy importante Que nadie descubra El lugar Sagrado Que solo él Y yo Conocemos El sótano De este edificio Médico Se mantendrá En secreto Lo juro Naturalmente Siempre llevo conmigo La llave Del lugar sagrado Aunque un extraño Un extraño A Bea Un extraño La Bea No podrá decir Que es la llave No debo olvidar Que mi vida acabará Si pierdo la confianza Es el señor Alfred Salida Ok Una nota bastante interesante Esa bolsa Esa bolsa Me da Mala sensación Se está moviendo Incluso Y como ven Han visto lo importante Que era usar el cuchillo Al principio del juego Para tener millones de balas De pistola No Joder Puta Oof 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 Corre 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 Cuidado Ahí está Ahí murió Me imagino Porque no creo que aguante tanto El maldito este No Estamos jodidos Gente No tengo la ganzúa Todavía Esa me la da Rodrigo Juan Raval No El latido del corazón Hay peligro Esto es peligro Gente No me gusta nada esto Sinceramente No me gusta nada Oh oh Eso no estaba Oh oh Un amigo ahí Está comiendo Perdón el señor ¿Qué está comiendo eh? Ay Dios 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 Luis El 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 Quwhat Que pesa Es pesado el tipo, en serio, ¿eh? Entonces acá vamos a utilizar el ojo. Y ahí se nos abre esa pequeña puerta. Necesario utilizar el encendedor. Por algo no le he devuelto el encendedor a este a Rodrigo Juan Reval, que lo necesita. Más el medicamento. Por algo, gente, ¿no? ¿Ha visto? Hay que usar un poco la cabeza a veces. Acá hay planta, por eso la utilicé hace... Bien, vamos bastante bien. Por ejemplo, si usted no tendría en esta parte del encendedor, los murciélos con este maldito le chuparían la sangre. Eso es una realidad. ¡Uf! ¡Uf! Se miran, ¿eh? Ya. Y acá. Bala de pistola. Y creo que hay algo más por acá, ¿no? No, no hay más nada. Y acá. Bien, esto necesitaba gente. Terminemos. Y ahí estamos. Paso, paso. Bueno, acá una parte bastante buena. Y es como una tipo trampa, ¿sí? Que sí que sea rapidísimo, ¿sí? Acá, gente. Lo hacen rápido, ¿sí? Bien. Recogemos esto, rapidísimo. Y se va a cerrar la puerta. Y hay que empujar eso hacia la estatua. Tienes que mirar hacia la estatua, gente. Y esto lo hacen rápido. Vamos, Claire. Empuja. Vamos. Vamos, Claire. Ahí está. Eso es todo. Y ahora, en eso que vemos ahí como un cajón. Eso ahí tenemos que utilizar la espada. Y ahí va a salir un pequeño amigo ahí, que está ahí metido ahí. Voy a meterla. Ahí se va a abrir. Cuidado. Hay que pasar del zombie. Hasta que venga un poquito para acá. Acabamos eso. Adiós, zombie. Nos burlamos del zombie, ¿eh? Bueno, me diga que está vivo. Me está trolleando. Adiós. Me da igual que este es vivo, en serio. Me da igual. Me da igual que este es vivo. Uff. Bien. Rápido. Vamos de acá, gente. Bien. Este video va a ser un poquito más largo. Por lo que estoy leyendo. Eso es lo que creo. Bien. Uff. Menos mal que me pasó toda esta parte un poquito complicada. Se fue un poco complicada, la verdad. Adiós. No voy a perder tiempo con ustedes. Bien. Se sienten a ver los zombies. Oh. De fondo, ¿eh? Vamos. Vamos a curarlo a Rodrigo. Bien. Como hay zombies, en serio, ¿eh? Acabo. Pero seguramente debe haber más zombies. Fuuu. Uff. Uff. Vamos. ¿Qué estás haciendo aquí? Te vengo a curar, amigo. Yo no soy malo como tú eres. Como tú no has sido conmigo. Hemostatic medicina. Qué bendito de ti. Gracias. Aquí. Déjame ayudarte con eso. Pero puedo cuidarte de mí mismo. Solo, ¡vá! Manténlo. Fue un don de mi hermano, pero... Gracias. Aquí, déjame darte esto en return. Puedes necesitarlo después. Ahora, ¡vá! Bien. No te preocupes conmigo. Grande, ¿eh? Rodrigo Juan Raval. Y bueno, gente. Vamos a dejar por acá la parte número 3 del Let's Play de Resident Evil Code Verónica. Así que espero que les haya gustado. Dejen su gran like, su gran comentario en la cajita de comentarios. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Un saludo. Soy el emperador Freezer. Si les gustó este video, denle like, malditos terrícolas. Y además, suscríbanse, malditas sabandijas. Porque si no lo hacen, voy a venir a destruirlos junto con todo el internet. Y ni Goku los va a poder salvar. Ja, 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 ja.